Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Lovallo, auzón, la trompeta! ¡Lovallo, con arpas y citarás! ¡Lovallo, con tambores y danzas! ¡Lovallo, con arpas y violó! ¡Aleluya! 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 ¡Lovallo, con simpanos! ¡Lovallo, con simpanos! ¡Lovallo, con simpanos! ¡Aleluya! 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 ¡Hum!